Una fuerza importante, que brinda su trabajo y dedicación en pro de los demás. Así se puede definir a los voluntarios. Este 5 de diciembre celebraron su día. Por ejemplo, en la Cruz Roja a nivel nacional, el número asciende a por lo menos 6 mil. En el Valle del General, un centenar colabora con la Benemérita. En la Cruz Roja estamos muy orgullosos y agradecidos con el trabajo que desempeña toda la población que integra la Cruz Roja. Cerca de 6 mil personas a nivel de Cruz Roja costarricense, únicamente en Cruz Roja. Pero también es el Día Internacional del Voluntariado donde se celebra todo el actuar y el trabajo que brinda la población en diferentes instituciones. Acá en Pérez Celedón tenemos la suerte de tener cerca de 100 voluntarios en lo que es la Cruz Roja. Que brindan servicio altruista todos los días y de forma constante para ayudar en todas las emergencias. El porcentaje de voluntarios que tiene la Cruz Roja en Pérez Celedón es evidencia clara de lo importante que son. Cerca del 90% del personal con que cuenta la Cruz Roja acá en Pérez Celedón es voluntario. Asalariados apenas somos 7 y tenemos que hacer malabares y trabajar muy arduamente para garantizar el servicio a la comunidad. Entonces este servicio, toda esta ayuda y todas estas horas que brindan las personas a nivel comunitario, tanto en atención de emergencias, tanto en desastres, en capacitaciones a las comunidades, es sumamente valioso no solo para nosotros como Cruz Roja sino para el cantón. Para los primeros meses de 2019 se abrirá una campaña de reclutamiento para integrar a más personas al cuerpo de voluntarios con los que cuenta la institución. Afortunadamente ahora en el próximo mes de enero y febrero vamos a empezar una campaña de captación de voluntariado. Entonces vamos, desde todo este año hemos estado levantando una lista de personas interesadas y en enero empezaríamos con el proceso de reclutamiento y selección, el cual empieza con una fase de inscribirse, luego se realizan entrevistas y un proceso que lo que busca es formalizar y llevaron todo un proceso de formación ordenado y estructurado. Por ejemplo, el año pasado entrevistamos cerca de 150 personas, de esos quedaban 60 y al día de hoy ha mermado a unos 25 personas. Durante los últimos tiempos algunos dejaron de colaborar por múltiples situaciones, que es importante que los que quieran ser parte de la Cruz Roja lo tomen en cuenta. ¿Por qué razón? Pues algunos pensaban que la Cruz Roja era algo diferente, algunos lo que buscaban eran por ejemplo opciones laborales, otros por cuestiones de estudio, situaciones familiares que han ido sucediendo, se han dejado el proceso pero que sí se han ido con grandes conocimientos y han aprendido bastante. Los voluntarios celebraron a nivel mundial su día este 5 de diciembre.